Buenos días, profe Luis, John. Ha sido, me imagino, que unos días de mucho trabajo y la pregunta va encabezada a cómo ha sido ese proceso de recuperación luego de lo difícil que fue ese partido frente a Brasil, que es muy físico, donde se formó mucho, donde se metió. Y se viene un rival con unas condiciones que también exigen jugar a un alto nivel físico. Y para John, cómo ha sido ese trabajo, también en la parte defensiva, sabiendo que es la línea donde más hay modificaciones, ahora no está David, tampoco está Daniso. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, creo que todos estamos preparados para poder asumir, digamos, esa responsabilidad de enfrentar esta clase de partidos. Todos los compañeros que el propio ha decidido convocar, están al 100% y obviamente adquiriendo todos esos conocimientos para que en el momento en que viene esa oportunidad podamos, a los que le toquen, hacer un gran trabajo y poder brindarle, digamos, todos nuestros talentos a la selección. Bueno, hola, buenos días. Bueno, con relación a cómo ha sido la recuperación, creo que se ha sido de la misma forma de los partidos anteriores. Creo que tener cinco días por primer partido para el segundo es una ventaja. Son jugadores que están acostumbrados a jugar cada tres días. Y cuando se gana a un rival como Brasil, al final ese estado emocional también ayuda para que la recuperación sea mucho más rápido. Por suerte están todos bien, tratan de llegar a punto. Así que contentos y con la cabeza ya puesta ante un rival que va a ser igual de complicado. Yo creo que habíamos trabajado también de la parte mental en que es un momento lindo para nosotros y qué bonito sería ganar aquí en condición de visitante. Muy buenos días, Jesús Fernando de Irá, del canal de RCN. Precisamente, Amaranto, quería llegar a esa parte. En el país somos muy exitistas. Estamos muy arriba y a veces nos bajamos muy abajo, porque no se conectó un cambio de drama. Ahora, ¿cómo manejar la parte o cómo se ha manejado esa parte, esa euforia en la que terminó el jueves el partido a mañana? Es otra historia, es otra historia. Y a John, quería ahondar un poquito en el drama de defensas, que son dos variantes, seguramente, no me va a continuar ahorita Amaranto, pero seguramente, Cuesta sería su compañero, lo conoce muy bien. Pero hay cambios también. ¿Cómo esos cambios se manejan para este partido? Bueno, creo que como te decía ahora, todos tenemos el conocimiento y adquirimos las mismas herramientas para poder enfrentar el partido que se viene. Si vemos bien en los dos partidos pasados, yo no pude estar por una lesión, tampoco pude estar Jerry, que también tuvo una lesión, y Davidson y Cuesta trabajaron de muy buena manera. Entonces, ahí nos damos cuenta que el que entre puede hacer la labor y puede tener las mismas herramientas que todos necesitamos, estar al 100% para aportar a la selección. Estamos esperando que el día de mañana, yo creo que el profe decía, los jugadores que van a entrar y que van a estar ahí. Obviamente, como tú decías, es compuesta, tengo un conocimiento, tenemos un periodo de trabajo importante en donde lo conozco hace mucho tiempo y es de la Selección Colombia, sus 17, tengo un conocimiento de él, pero obviamente con Jerry también hay un proceso de trabajo y entre ellos dos también podrían jugar de la misma manera. Creo que, como te digo, todos tenemos esas herramientas y estamos esperando que el profe tome las decisiones para el día de mañana. Bueno, las emociones, ¿no? No, yo creo que el fútbol tiene esto. Al final el aficionado se emociona, es cierto que a veces por ahí no vamos a los estrenos. Lo más importante es que nosotros aquí en la parte interna tenemos que equilibrar mucho eso, ¿no? Son futbolistas que están acostumbrados a competir cada tres días, a reponerse mental y físicamente cada tres días y me parece que estamos ante una oportunidad de poder confirmar ese buen momento que estamos viviendo. Nosotros estamos tranquilos, hemos hecho mucho énfasis en ya concentrarnos en lo que hace el Paraguay, un partido totalmente distinto, jugadores totalmente distintos, pero sí es muy importante para nosotros sobre todo mejorar la parte de la concentración en los primeros minutos, nos ha costado un poco y yo creo que acaba de ser clave. Esperamos a un Paraguay que seguramente nos va a salir a presionar, nos va a salir a buscar y esos primeros minutos son claves para nosotros poder meternos en partido y poder empezar a desarrollar lo que por ahí hemos preparado. Jaime Linas de Telepacífico Noticias y Linas Sport. Inicialmente para Luis Amarán Tuperea, técnico, está el cuerpo técnico metido en una encrucijada después de un buen accionar individual y colectivo con jerarquía y categoría se le gana a Brasil y dicen las normas del fútbol universal qué equipo que gana no se pierde, pero ustedes tienen a disposición a John Arias, un jugador que sin duda es una pieza fundamental y esencial en el engranaje del partido. Eso podría establecer una variante en el terreno de juego. Bueno, Jaime, esto es muy negativo, ¿no? Es cierto que cuando tú ganas y entiendes que el equipo funcionó bien o la mayoría de sus futbolistas funcionaron bien, intentas mover poco, pero tampoco es una verdad absoluta. Cada rival tiene sus necesidades, cada rival tiene aspectos en los que por ahí tú consideras que hay futbolistas que no participaron que lo pueden hacer mejor. Aquí lo más importante es que todos han jugado y saben que en cualquier momento se le abre la posibilidad para aquellos que de pronto no han participado. Creo que es ahí donde el entrenador tiene que tomar decisiones. Muchas veces esas decisiones obedecen a un plan estratégico y no simplemente un capricho. Y por ahí de pronto para muchos el que piensa que el equipo que ganó no se cambia puede ser que esto represente un mal planteamiento, ¿no? Pero bueno, nosotros al final nos dedicamos a esto. Estamos casi que 24 horas analizando a los rivales y cuando tomamos decisiones evidentemente las tomamos pensando en que es lo mejor para sacar el partido adelante. Así que esperemos, ¿no? Cerrar el entrenamiento de hoy y por ahí a ver qué termina definiendo Néstor aunque está todo realmente bastante adelantado. John Hanner, más allá de lo que puede entregar como complemento a tu labor como defensor central Cuesta y Jerry Mina, ¿se ha planteado dentro de la estrategia priorizar lo de Jerry Fernando por la parte de la dictadura? Ya que no es un descubrimiento ¿no es un secreto que el trabajo frontal paraguayo lleva a que constantemente levanten la pelota? ¿Eso es estudiado en la parte individual hacia tu referencia jugadora que va a complementar tu trabajo ante la ausencia de danza? Bueno, creo que esa pregunta era más para Maranto, ¿no? Yo creo que ellos estudiarán todo ese tipo de cosas. Creo que será lo mejor para la selección, que será lo mejor para nosotros. creo que nosotros estamos en un proceso muy bueno en donde cada jugador que ya ha entrado ha respondido de la mejor manera y ya creo que el cuerpo técnico valora en este partido que será lo mejor, quien puede brindar, digamos, el mejor trabajo en lo que ellos necesitan en este momento o en lo que quieren planificar para este compromiso. Profesor, John, buenos días. Estamos en vivo para el primer toque de WinSports. Profesor, volviendo al tema del planteamiento, hemos visto que el planteo inicial de los partidos Borré tiene una labor de sacrificio tirado más hacia la banda derecha y lo ha alejado de zonas de definición. En el replanteo desde ahora sí vemos ya más posiciones de especialistas cuando Sinisterra pasa a la banda y John Córdoba entra al área. ¿Es el momento de ver a Borré en su hábitat natural? Bueno, a ver, no. Borré en su equipo también defiende. O sea, parece que tenemos una visión de Borré a veces un poco equivocada, ¿no? Porque si ustedes miran a Borré en su equipo hace básicamente se mueve por las mismas zonas o zonas parecidas a las que nosotros queremos que se muevan. Es un jugador muy generoso. Hoy se necesitan jugadores generosos. Es cierto que de pronto no están generando muchas ocasiones de gol, no están llegando de manera limpia porquería para poder estar más cerca del gol, pero hay muchas cosas que nos da Borré. Borré en el partido pasado hizo parte un poco de esa situación para que terminaran en goles. Entonces, al final el delantero lo evaluamos no solamente por el gol, hay otras situaciones en las que nosotros necesitamos donde él se pueda mover y generar espacio para que lleguen a otros futbolistas, pero evidentemente no solamente él sino nosotros hacemos todo lo posible para que él tenga más situaciones de gol donde el delantero vive de los goles. Hasta el momento creo que lo valoramos más por las otras cosas que nos da, pero está claro que nos gustaría que llegue más de cara a gol y veremos en el futuro cómo mejoramos eso, pero estamos contentos con el aporte que está haciendo Borré hasta el momento. Buenos días, Camilo Pinto de Caracol Radio, profesor Amaranto, ¿cómo han ido pidiendo el aporte de hombres? Porque siempre se habla de relevo generacional y en esos ideas hemos visto un presidente de Castaño, el volver a hacer tener en cuenta a Hamilton Campas, lo de Mateo Cancierra, lo de John Córdoba, ¿cómo van esos muchachos que están empezando en el proceso? Bueno, nosotros miramos a todos, yo creo que Ernesto ha dicho que tenemos más o menos 50, 60 jugadores en función de los momentos, en función de la situación, de las circunstancias del partido, por ahí tomamos la decisión de que venga un mismo jugador. Es cierto que en esta eliminatoria hay muchos jugadores que se han ido cayendo y han entrado otros. Kevin es uno de ellos, Kevin para esta gira en Asia se dieron una cantidad de circunstancias y le permitió a él entrar y terminó jugando y haciéndolo bien. ¿Qué demuestra esto? Que si hay cambio, ¿qué demuestra esto? Que hay jugadores que por ahí no han sido habituales y hoy están participando y lo más importante para ellos es que en función de su momento tienen las puertas abiertas. Acá lo más importante es que independiente de los nombres creo que el objetivo es que Colombia pueda estar en un mundial nuevamente y sobre todo que se puedan adaptar a lo que buscamos en la parte táctica. Para John Hanner, ¿qué errores no puede cometer en defensa Colombia ante un equipo que le gusta el juego aéreo y que muy seguramente mañana va a salir a buscar el partido? Yo creo que las cosas por mejorar son las que tocaba también a Maranto esos primeros minutos que van a ser claves esa concentración para poder entrar al juego y obviamente seguir con el plan de juego que vamos a llevar a cabo el día de mañana en el partido. Creo que si estamos concentrados en todas esas situaciones creo que va a ser mucho más fácil para nosotros poder ganar el partido de mañana y como tú lo decías creo que para nadie es un secreto que es un equipo muy fuerte en el juego aéreo en donde debemos de estar doblemente concentrados en esa situación y así obviamente poder brindar esa seguridad para que el equipo como te decía llegue al terreno de juego ese plan que traemos. Buenos días habla Carlos Villamil de Dio Sports Amaranto se ha planteado dentro de la selección Colombia jugar con tres defensas centrales teniendo en cuenta la cantidad de jugadores en esa posición que han convocado y que han rendido de buena manera por diferentes circunstancias y la otra es para John cuéntenos un poco de siempre se habla que es más fácil en los clubes por el tiempo de jugar con tres centrales ya Colombia lo hizo en algún momento incluso frente a la selección ecuatoriana por momentos y finalizando el partido ¿se complica mucho pasar de club esa selección también jugar con tres centrales o usted cree que sí es posible lograrlo en algún momento? Gracias Bueno sí lo hemos pensado en algún momento yo creo que lo hicimos contra Ecuador tú lo has dicho tenemos muchos centrales que en sus clubes juegan en línea de tres y esto termina siendo una ventaja pero bueno es cierto cuando juegas con tres tienes que modificar un montón de cosas y lo que tenemos que valorar nosotros es si esa línea de tres genera que las modificaciones que hacemos vayan en dirección a lo que nosotros consideramos del rival pero está claro que en algún momento esa línea de tres que ya se hizo en Ecuador puede volver porque tenemos jugadores con distintas características para poder implementarlo No, creo que que se puede hacer creo que con esta clase de jugadores se puede hacer eso como decía Maranto obviamente tomando las precauciones que se deben de tomar cuando obviamente cambiase ese funcionamiento y obviamente van a haber otras cosas que vamos a realizar dentro del terreno de juego pero con esta clase de jugadores creo que que se puede desarrollar todo eso porque somos jugadores de selección que tenemos que estar abiertos a lo que el cuerpo técnico desee y obviamente tratar de brindar lo mejor en ese plan de juego que ellos elijan Milton Milton Ochoa Bueno, saber noticias John matemáticamente se hacen unas cuentas que son nueve puntos de quince vamos pasando la materia pero sabemos que ustedes hacen cuentas allá entre ustedes ¿qué cuentas hasta hoy tienen ustedes de lo que llevamos en el proceso de la eliminatoria para ti Amaranto, profe? ¿hay algún jugador con dificultad médica en estos momentos o todos están al 100%? Bueno, creo que las cuentas es ir partido a partido y ganar cada compromiso entramos con la convicción y con las ganas de poder en todos los partidos poder ganar o sumar puntos creo que es lo más importante no hacemos cuenta de de cuántos puntos debemos de tener hasta ahora sino de de partido a partido brindarnos lo mejor posible y yo creo que al brindarnos lo mejor posible estamos más cerca más cerca de ganar siguiendo obviamente nuestro plan de juego lo que se viene trabajando en toda esta esta temporada con los profes pero para nosotros lo más importante es entrar al terreno de juego en cada partido y ganar Sí, bueno, no con relación a la parte médica estamos bien creo que hay algunos jugadores que por el desgaste les ha costado un poco más recuperarse pero no tendrán ningún problema para llegar y todas estas horas que faltan para el partido son claves a no ser que pase algo a día de hoy estamos creo que bastante bien Buenos días Cristian Hernández de las voces del fútbol de la cariñosa RCN Radio profesor usted hablaba ahora del tema de no repetir o si repetir que es relativo el equipo se vio mejor en el replanteo que en el planteo en el partido anterior de pronto en frío ya cómo analizaron lo que pasó futbolísticamente ante Brasil y cómo puede cambiar un partido como este ante Paraguay de visitante con características diferentes y para John el acople con los laterales porque se han tenido laterales diferentes en varios partidos por ejemplo ahora cuando estaba el caso de Deiber regresó Muñoz en el partido anterior y el acople defensivo que ha tenido el equipo ahí muchas gracias bueno creo que lo que tú decías ha sido importante eso y creo que los jugadores que han llegado se han adaptado rápidamente al funcionamiento del equipo a lo que el cuerpo técnico quiere entonces creo que para todos nosotros ha sido muy fácil y obviamente creo que las herramientas que ellos nos dan día a día y en los entrenamientos que tratamos de aprovecharlos al máximo tratamos de tener ese conocimiento de nosotros los jugadores o tratar de mirarnos lo que las condiciones que tenemos para que así en el terreno de juego nos quede mucho más fácil poder comunicarnos y acoplarnos a lo que va a ser el partido bueno sí con relación a tu pregunta a ver nosotros cuando hacemos el análisis previo en función de lo que hace el rival en muchos partidos y que repite ciertos comportamientos entendemos y elegimos que hay hombres con unas características que nos van a ayudar a digamos a contrarrestar o hacer daño en la zona que nosotros consideramos que el rival es débil lo que pasa es que muchas veces en los primeros minutos el partido se rompe ¿cierto? cuando hacemos los cambios evidentemente ya hay una lectura de lo que está pasando y es ahí donde elegimos las características de los jugadores para en esa línea mirar a ver cómo corregimos y cómo hacemos daño al rival si el fútbol tiene algo es que es impredecible ¿no? muchas veces tú puedes tener el plan perfecto pero al final los jugadores son los que los que resuelven por suerte y es algo que hemos destacado que en estos replanteos como tú dices los que han entrado han entrado muy bien han entendido el mensaje han entendido el partido por donde iba y han podido equilibrar y de esto se trata muchas veces nosotros quisiéramos que el plan inicial saliera perfecto pero así como ellos quizás en este caso Brasil eligió muy bien al inicio por ahí podríamos decir que el replanteo de ellos no fue muy bueno pues nosotros logramos superarlo entonces si miramos las dos partes me parece que también tiene mucho valor el replanteo en algunos partidos también el planteo inicial creo que ha sido bueno es muy complicado ¿no? por momentos leer todo pero indudablemente apostamos a que lo que nosotros mandamos a cancha sea lo mejor y la respuesta evidentemente de los jugadores que son los que al final dan la razón a si el cambio fue bueno buenas tardes Hebea Alcantero aquí de ESPN John Profe la consulta para usted Profe habló hace rato de que hay que tener cuidado justamente en los primeros minutos y este Paraguay que viene también en reconstrucción porque cambió de entrenador y también la estadística apoya y ayuda a Colombia en este sentido porque en las últimas visitas le fue bien ¿qué hay que cuidar definitivamente de este Paraguay y que Colombia pueda lograr esos puntos y cerrar de la mejor manera este arranque de año? Bueno ya lo hemos dicho Paraguay es una selección muy difícil un equipo que transita hacia adelante bastante bien que tiene un fútbol aéreo fuerte ha sido una de las características que ha dominado durante toda su historia y cuando defiende en un bloque medio bajo lo hace con muchísimos jugadores nosotros tenemos que tener mucha paciencia circular la pelota a mucha velocidad y a gran precisión y por momentos tener mucha paciencia reitero los primeros minutos serán clave para ver el desarrollo del partido y esperamos nosotros poder controlar y jugar en campo contrario que es lo que básicamente a lo que apostamos pero ya los jugadores saben que el partido de Brasil ya pasó ya la euforia la alegría ya pasó y ahora si queremos nosotros seguir dando pasos hacia adelante tenemos que hoy pensar en que el partido no será nada fácil y tenemos que hacer un gran esfuerzo para sacarlo adelante señor muchas gracias muy amable gracias 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 Gracias.